Me advertí en que te vi, nunca pude imaginarlo Yo me enamoré de ti y no pude soportarlo Mi corazón pasó a latir, latir, loco enamorado Es razón de mi existencia, tú eres latir de mi corazón Y con tus sacaitas negros, ella me da a ti Enamórame, sedúsame, pensé en las cosas sin decir Porque cuando yo te vi, no me equivoqué Pese tu labio de caramelo y me enamorado Enamórame, sedúsame, pensé en las cosas sin decir Porque cuando yo te vi, no me equivoqué Pese tu labio de caramelo y me enamorado Mira qué alegria más grande de tenerte aquí a mi lado Esa cumplió nuestro deseo, por si junto de la mano Ay qué bonito es el amor de dos locos enamorados Es razón de mi existencia, tú eres latir de mi corazón Y con tus sacaitas negros, ella me da a ti Enamórame, sedúsame, pensé en las cosas sin decir Porque cuando yo te vi, no me equivoqué Pese tu labio de caramelo y me enamorado Enamórame, sedúsame, pensé en las cosas sin decir Porque cuando yo te vi, no me equivoqué Pese tu labio de caramelo y me enamorado La razón de mi existencia, tú eres latir de mi corazón Y con tus sacaitas negros, ella me cae Son amores que matan, son amores Son amores, son amores Son amores, son amores Son amores Son amores Son amores, son amores que matan, son amores Son amores, son amores que matan, son amores Son amores